¿Qué es la democracia en la historia argentina? Hay que inscribir los 40 años de democracia en un proceso que es más extenso en la historia argentina y que lo podríamos pensar como la confrontación de dos proyectos antagónicos, un proyecto de las elites argentinas, profundamente cercenador de los derechos de las mayorías populares, empuja con proyectos que podríamos denominar nacionales y populares, que yo denominaría los procesos de democratización, que empujan precisamente por procesos de ampliación de derechos y en general combinan tres ideas fuerzas, que es la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Este proceso histórico, si lo pensamos en términos de conquistas de derechos, es un proceso que ha sido muy largo y muchos de los derechos fundamentales han alcanzado recientemente, para poder situar estos 40 años. Pienso, en 51 el derecho al voto a la mujer, en el 49 el derecho a la gratuidad universitaria, es decir, la educación superior como derecho. A partir de ahí, es que durante la dictadura, las luchas populares, el compromiso de madres y abuelas, es que la democracia se restaura en términos de Estado de Derecho. En la Universidad Nacional de Rojo Cuarto, momentos muy importantes en estos 40 años. Para mencionar algunos, es el voto no docente, la elección directa, la carrera docente, los proyectos de expansiones territoriales, es decir, altibajos, pero un proceso de consolidación institucional y que está marcado, que está jalonado, por intensos debates en nuestra institución. La universidad tiene un compromiso con los procesos de democratización, en especial con la educación entendida como un proceso de democratización, y por lo tanto un compromiso con el conjunto de todo el sistema educativo. Con el sistema de educación superior, el cual tiene dos subsistemas, universidades e institutos de formación docente, pero con todo el sistema educativo. La universidad aporta en términos de complejidad disciplinar, formación en términos de disciplinas específicas, pero también tiene un compromiso con el ejercicio del pensamiento crítico. No están disociadas las producciones científico-tecnológicas con el ejercicio del pensamiento crítico. La universidad también tiene un profundo compromiso en términos de mejora de la calidad democrática con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, en vistas de mejorar las condiciones de bienestar de nuestro pueblo.